Lamentablemente hoy JAMA está cerrado de nuevo debido a que los funcionarios chilenos se han vuelto a contagiar de COVID y no hay personal para hacer ese recambio. Entonces por esta situación el PASO hoy se encuentra sin funcionar y cerrado. Entonces esto está generando una acumulación de camiones de ambos lados del PASO que espero que mañana al mediodía que se vuelva a reactivar el PASO porque ya llega el nuevo relevo de funcionarios chilenos. Así que al mediodía empezará a funcionar de nuevo el PASO. Espero que se normalice lo más rápido posible. Pero más o menos para que la gente sepa, hay del lado chileno que quieren ingresar a Argentina alrededor de 40 camiones y del lado argentino queriendo salir un número un poquito superior a 90 camiones. Entonces hay un gran atasco y ojalá que se regularice pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!